de las disidencias de las Farc en Nariño. Al criminal lo responsabilizan de haber quemado vivos a tres agentes del CTI hace tres años. El hombre que ustedes ven sobre una vía de Tumaco para los investigadores es alias Murga. La imagen fue tomada por un agente infiltrado de la policía justo cuando el hombre salía en chancletas y pantalones cortos a realizar con sus 15 escoltas armados retenes ilegales y secuestros en las vías de la ciudad. Aquí en esta imagen el agente de inteligencia de la policía grabó el primer y segundo anillo de seguridad de Murga. Cuentan los investigadores que los escoltas permanecían en las dos casas a donde llevaban a las víctimas a que pagaran las extorsiones o asesinarlas. Cuando él llegaba hacía salir a los integrantes y a la familia para poder llevar reuniones en esta vivienda. Otra de las viviendas era casas que ellos mandan a construir y solo pueden utilizar los cabecillas de la estructura. Mientras ellos no lleguen ahí, estas cosas están abandonadas. En esas casas también ordenaban los crímenes de sus víctimas, informaciones obtenidas por un informante y luego de casi un año de seguimientos. Infiltramos unos agentes en el corregimiento de la Guayacana para poder obtener una ruptura, una rutina de este cabecilla sobre este eje vial. Una vez obtenemos ya una rutina, identificamos horas, sitios y lugares. Y en una rápida acción ingresaron a la zona rural para capturarlo. Esta persona cuando se da cuenta de que los comandos han llegado a este lugar emprende la vía y sale hacia una zona selvática que se encontraba atrás de las viviendas. Los comandos inician una persecución y logran capturar a este cabecilla. Los indican de una docena de crímenes, especialmente el de los agentes del CTI en la Guayacana, Nariño, en el año 2018. Dentro de ellos, los tres funcionarios del CTI que fueron asesinados y posteriormente incinerados, un miembro de la Policía Nacional mediante el ataque a una patrulla. Se captura a Luis Castillo, conocido como Murga, perteneciente a ese grupo narcotraficante de la Oliver Sinister, persona de confianza del abatido narcotraficante Guacho, más de 10 años en organizaciones criminales, narcotraficantes en esa zona del país. Y en un operativo simultáneo también fue capturado en Cartagena del Chairá, Caquetá, alias Arbeí Sánchez, señalado de participar en el homicidio de varios líderes sociales en esa misma región el 28 de octubre de 2019. ¡Gracias!